Se va a la primera Bajo la luz crepuscular Al cruzar en la arena Lleve el viento los lamentos del argarro mar Lleve el viento los lamentos del argarro mar Con emoción llega una voz Las noches de animanar Y en los giros que hace el viento Si oyes de cantar Y en los giros que hace el viento Si oyes de cantar De todo el que se aleja Las canciones que caen la inmensidad Son locura en el camino De mi soledad Son locura en el camino De mi soledad Se va a la segunda Al partir se ve el dolor De no poder olvidar La presencia con la ausencia Siempre llorará La presencia con la ausencia Siempre llorará Vuelve la voz y la canción De mi soledad Y en los cerros que hace el viento Y en los cerros del lugar Que de lejos de esta zamba De la soledad Que de todo el que se aleja Las canciones que caen la inmensidad Son locura en el camino De mi soledad Son locura en el camino De mi soledad